hola hola cómo están bienvenidos otra vez a esto que es incongruente bite incongruente bite no esa es la página incongruente games vamos a jugar un juego un clásico que es tumble pop para arcade y haber un momento con cuál es está aquí no me acuerdo con cuál se comenzaba creo que había un truco aquí para comenzar con uno y ya este 8 y bueno a mi modo aquí nos muestra qué cómo funciona esto tienen como una especie de de aspiradoras y nuestra labor aquí es pues aspirar a estos bichos y dejar el planeta pues limpio aquí con una especie de de estos demonios azules con una especie de aspiradoras los podremos tener aquí entambados en nuestro artefacto y los podemos hacer así como en tipo bola los escupe rebotan unas cuantas veces por el escenario este y finalmente pues se destruyen hay unas letras como esa que tienen que juntar la palabra la palabra tumble pop y nos darán una vida aquí el chiste pues es de hacer esto pero no podemos tenerlos almacenados ahí en nuestro tanque por así decirlo porque logran escapar y si hacen eso bueno explota el tanque y y también nos matan a nosotros tumble pop bueno me faltan unas cuantas para agarrar vida y esa cosa los generaba no me lo he hecho oh no 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 hay nada aquí el truco es buscar cosas escondidas porque hay hay power ups escondidos uy uy ya tiré el micrófono venga aquí estamos otra vez ahí vamos tenemos que hacer ahí voy es que creo que una l oh ya cambió shit no ya no me va a servir p u no ya no no sabe nada bueno ya aquí a ver una b ah si ahí está falta la u la m la m la madre es acomodar cada micrófono que le dice en su manotazo es el primer boss uy no 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 me falta poco uno y más y ya está muerto ahí está ya después ya no ya no te asignaba el primer mundo oh epilepsia epilepsia ahora vamos a australia aquí son unos tipos cabernícolas nada monedas no sé que hay por acá nada patín del diablo oh otra patín nada changos tengo mala suerte no me acuerdo dónde están las letras porque están escondidas a lo mejor estaba acá y no no probé acá pero pues ya ni modo stage clear necesito lo que es un power up para que llegue más lejos deco ninguna me sirvió la voy a echar acá ahí está este es un power P ya tengo la P dale dale ahí está falta U y me falta la M Yugi o Yugi nada que por acá esté uf falta la U la U la U no estoy seguro si agarrar eso eso si lo agarro sale como una un tipo es que será una aspiradora gigantesca y se lleva a todos los enemigos pero también todas tus cosas todo lo que que haya por ahí monedas letras power ups también se lo se lo carga esa pistola no la quiero agarrar porque bueno por esto no los puedo absorber sino que los mata ya los mata al toque y quiero sacar las letras creo que por acá sale la U no me acuerdo creo que es por el otro lado pero no se me acaba ahí está vamos a probar a ver vente por acá shit puedo matar a todos no pues no venganse por acá venganse por acá la U ahí está tumblopop este como lo recuerdo siempre que jugábamos de dos era una era una pelea épica por la vida peor si los dos teníamos el power up que llega más lejos era era más reñida la batalla acá viene el segundo boss unas plantas carnívoras que tiran otras plantitas carnívoras uy ahí está una está muerta shit ok ya se hizo ahí un ciclo ahí está tomen tomen yugi más epilepsia uy acá son como como muertos beat bien tengo tres vais a otro power up vamos vamos yugi aquí también le voy a decir letritas la l s t algunas cambian como acabamos de ver tienen que esperarme a b ay ya la tenía la b voy a ir a mi modo es que luego cambian de repente y pues no se da una cuenta hay que matar primero esta cosa para que ya no salga ni más m m ah no eso no y vamos a ver power up vamos a ver por acá nada aquí matar primero esa cosa esta y aquí letras no acuerdo la p patín del diablo mira una estrella con esto te hace como tipo inmune a todo vamos a ver por acá por el diamante hay que matar primero a este bicho shit vente para acá eco muy bien me falta la la u y la p la u de uva y la p de papá ahí está yogi creo que por acá sale una letra que me va a ser útil por acá patín y por acá la u ahí está ahí está oh yeah tumblet pop más vida para mí ay wey que estoy haciendo ya oh no va a dar tiempo lista ya vamos con el boss tenemos que atacarlo aquí aquí para que vaya perdiendo sus esas cosas y ya después saca sus brazos y sus manos y ahí sí ya lo podemos atacar uno más y está muerto ahí está y vamos por la más epilepsia esos colores marían uuuh es el estaje que más ay wey casi me mata que más recuerdo vente para acá deko vamos vamos yugui vamos a ver por acá patín del diablo oye oye no oh que hice bueno ya no probé que había el otro lado por acá sí que me acuerdo acá tiene que ir una letra m aquí que hay power up vamos a ver acá que hay monedas aquí que hay estrella y por acá la B uy me falta la T la U y los dos P vamos a agarrar estos que son los más peligrosos ay wey diamante L ya la tenemos una P una P ahí está vamos a ver por acá que hay ya nada yugui bien vamos a ver si sale por acá algo útil ahí está otra P uy patín del diablo este gordo ahí está ¿a dónde más? creo que por acá tiene que haber una uy 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 no nada falta T T iu T iu T iu ay wey bueno por acá no hay nada vamos a ver por acá no pues no vi nada aquí sí que hay aquí sí que hay ay wey M N no pues ya no no va a llegar shit que no investigue en los demás lugares aquí viene el boss que es como un payaso bueno no es como si no es un payaso toma ah fuck oye la mejor estrategia shit bueno es quedarse acá y desde acá pegarle un pie porque si ando de arriba para abajo no 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 es conveniente me va a matar oh shit estoy fallando mucho acá ahí está uno más y se acomoda oh shit ahí está uh uh bombas bombas y y y y war par más epilepsia aquí sí que sale estas letras que me hacen falta a ver la u la u la u ahí está la u me falta la la t p cambia donde más donde más no sé pero tiene que salir vamos a ir por acá mate je yo la pensé ah mira mira acá está lego lego ahí está fácil y rápido cinco vidas tenías tenía cuatro ya no me acuerdo vamos a tratar de venir más oye oye deco power vamos a agarrarla muy bien muy bien aquí que hay diamante estrella así así no investigue si había más letras pero bueno vamos a ver por acá no bueno y aquel lado no hay este me preocupa este gordo me voy a matar ay 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 nada ven para acá ven para acá hey tú me va a acabar el tiempo aquí también si se acaba el tiempo o te tardas mucho sale un sale un diablito ese t oh quería estar todos los picos venga venga ustedes primero yo ya tengo la estrella de e ¿qué hice? ah ya la tenía ¿dónde más? ¿dónde más? ¿aquí? no no hay nada vamos a ver por acá hay que eliminar aquel güey bien ay pinche ahí está una P y por acá ¿qué habrá por acá? ya pegué acá el mapa perdón acá está una dos tres los picos vámonos vámonos vente para acá nada ay 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 ¿qué hay que matar a Kreewee? hay que matar a Kreewee ahí se acaban de bajar a ver cabrón ese gore lo dejamos para que investiguemos si hay una letra por allá a ver por acá ah no hay nada vamos creo que a este sí le vamos a tener que hacer una reseña a este juego porque tiene mucha historia bueno no es historia del juego sino que ay ay sino pues que es todo un clásico una reseña pues de unos de unos 10 minutos por lo menos o menos que se vea mucho en los 10 minutos aupa shit uy 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 no 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 me quería encasillar acá aupa ándale wey uy uy no 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 uh uh jajaja ahí está otro mundo más a ver falta ya falta poquito y un 2 quietos quietos robots ajá ay wey no no ah casi estuvo cerca vamos a ir por acá nada bueno y por acá power L L ya tenemos L no uh 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 tampoco a ver tú ven para acá contigo vamos a investigar aquí T ya tenemos y no cambiaba vamos a ver por acá toma 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 uh y aquí joder nada bueno ven 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 bicho ahí va a salir deco así que pues ya no tiene caso pero de todas formas y a los últimos pues aquí abajo ven para acá y aquí 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 no me acuerdo ven para acá ve no cambia uh estrella vamos a ver por acá patín y monedas ok ok vamos a eliminar primero esta cosa y creo que ay wey casi me mata ay salta la b ay 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 b ya está una b vamos a ver si por acá tengo suerte uy uy pues creo que l m no pues ya no toma 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 ay wey nada tampoco me sirven esas patín yugi vamos a ver por acá no power uy y de que lado vamos a ver del lado este patín y monedas no nada 6 9 falta un para llegar al al mero mero no vente pa'cá toma tómale ahí wey ahí wey vente pa'cá de toda letra nada ay wey me espantó ese vente va a que eliminar que si no va a salir el diablo y después ni cómo le va a poder hacer uy uy ahí wey ahí viene ese es miren déjate de mí muy bien acá viene el mero mero boss uy no no déjate de mí ándale wey ándale wey faltan tres ahí está se terminó se terminó se terminó epilipsia vamos falta ya falta poco el nick no no mira ya no ahí está ahí está largo 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 ahí está otra vidita más esto está ahí arriba ahí está seis vidas oye oye b de bueno vamos a ver por acá t de tito vente para acá donde hay más por acá está una m qué pedo cambió oh fuck toma aquí va por acá nada por allá por acá qué tal n o uy uy acá no cambia vamos por acá ahora acá no cambia uy la regué la regué muy cacho u yui si no tengo power no tengo nada uy 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 oh no están amontonando por acá f cuál tengo no aquí qué onda oh meli la calabaza mi cuenta meli que salto tengo que tener más cuidado a b c d e e e oh fuck estas cosas me distraen porque me llamaron dos veces no puede ser vamos a ir por acá nada nada de nada ching de seis cuántos tenía seis vidas de seis vidas cuatro l l l ahí voy ya corren estos cabrones quieren ver mi muerte uy uy deco vamos a ver por acá que hay power ay te pinche culpo nada me falta la m y dos p vamos a ver por acá que salé bueno h no cambia nada por acá bro diamante chau hay que matar esos que son tortugas oh ok demonios en que estaba pensando no no ah mendiga estrella aquí la sales necesito un power otra vez ya tengo tres vidas en este mundo me chingaron tres vidas no puede ser uy uy usa USA uy 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 pinches monstruos no bajen así cabrones no no puede ser no puede ser hay que matar esta cosa que la de pero me chingaron cuatro vidas hay que pinche pipo matilde al diablo y ah bueno por fin salimos de esa espero que este no también me mate venga venga ah ah genial anda leo cabrino uy Ayayay Andale, trinchipulpo Faltan tres. ¡Uy! Oh, 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 oh. Creo que la cosa se complica. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Vente, tú! Tú serás el afortunado. Ahí está. Se acabó. ¡Ándale! Al último. Brasil. Vengase por acá, vengase por acá. Tengo que reunir acá a vida, si no, estaría jodito ya. Falta la Q, M y dos P. Venga, venga. Bueno, hoy no había nada. Ahí está una A. Una A y no cambió. Power up. ¡Ay, mendigo animal! A ver, nada. Bueno. Vemos por acá. Toma, toma. Oh, P, P, P. Oh, cambio. P. Sí, yo tuviera las dos P. Ya ni modo. Vamos a hacer por acá. No, no, no. ¡Uy! K, 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 L, M. Sí. Bueno, ya. No está una P. Una P. ¿Cómo la puedo encontrar? No, ABC no. Vente, vente para acá, vente para acá. Nada. Nada. Vente. Aquí ya tiré, creo que sí. Nada. Efex. Vamos a ir por acá. Uy, qué solo. Vente, güey. Ya me chocaste. Uy. Aquí que saldrá. Shit, nada. Ahí está, ahí está. No cambies, no cambies. Ahí está. Uh, por fin. Vamos con nuestra vida. Aquí está. Bien, tres vidas. Vamos a ocupar. Ahí, ahí, ahí. La basura. Y ahí se van. Ahí van cucarachas y no sé qué más cosas más. Rápido y efectivo. Vente, vente. No hay nada. Nada. Tampoco nada. Vente, güey. Vente tú por acá. C. ¿Qué era? Ah, mierda. En la... Ah, bueno, ya ni modo. Vente, vente. Toma. Toma. Acércate, acércate. Ah, no, 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 no. Shit, ¿de aquí cómo? Estrella, estrella. Estrella de la muerte. Muy bien, llegamos al boss. Aquí la técnica es estar cerca del hocico. Para que no dejemos escapar ninguna llamita. Y... Si las podemos regresar rápido. Ven para acá. Aquí espera que salga. No puedo. Bueno. Faltan tres. No puedo. Uy, estoy muy cerca. Falta una. Y... Se acabó. Yugi. Bien, y aquí como... Ya pensábamos que todo había terminado, pues no es así, porque ahora se van al espacio. Y ahí van. Aquí la cosa se complica un poquito más. No mucho, un poco, pero pues sí está un poquito más complicado que antes. Aquí sí que no me acuerdo de nada. ¿Dónde están las letras? ¿Quién sabe? Uy, uy, uy. Ay, pinche calamardo. Ahí estás. Ven por acá. Patiño del diablo. A dos picos. Uno, dos, tres. Ay, no. Mejor no. Voy a matar. Venganse por acá que sale. Vete, vete. Vete. Ahí está. Y por acá... ¿Qué habrá? Nada. Ah, unos picotes ya me iba a aventar. Acá tengo una, dos y tres. ¡Chin! Ya no pude. Ven para acá, ven para acá. Vamos por allá arriba. Ahí voy a bajar que pinche en alguien. Ahora sí, ahora sí. Ahí te va, cabrón. No le vi. Órale, órale, órale. Power. Y para dónde, para dónde, aquí en la arena. Ahí está. Patín. Patín. Nada por acá. Ah, ahí está. Ven para acá, ven para acá. Uy, no, no, no. Una, dos y tres. Ah. Ahí está. Vamos a caer por acá. Nada. Nada. Uy, uy. Ándale. Nada tampoco. Ahí está una B. Patín. Mi diablo. Una, dos y tres. Ah. Ahí estamos. Ven para acá. Oh no. Uh. Casi, casi, pero no. Power. L. Nada, pero bueno. Casi, casi me matan. Sale por acá. Nada. Monedas. Nada. Nada. Eh, eh, ven para acá. Nada. Bueno, ya no pude. Vamos a ver. Ya no pude. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, que en vez. Es un poco que salte. Maldito. necesito otro power no, monedas vente para acá son peligrosos estos no, 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 no ah, ya venía, cerrada por mí tómala, tómala, tómala ya llegamos uy, uy está peligrosa, esta bruja no, 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 no te acerques no, no, no no, no, no quita, quita, quita uy, 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 no, no no, no, no vamos para acá mejor falta, le falta poco uno más, uno más ahí está ya, ya, váyanse de acá, váyanse de acá y ahora lo que sigue es que nos vamos a enfrentar a todos los jefes a todos los boss del juego comencemos con él con este tómala uy, 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 uy tómala tómala falta uno, falta uno ahí está un partido de diablo ¿cuál es? ah, esto está fácil juntas, juntas, juntas tómala tómala yuki ¿cuál es este? ajá, ajá vente para acá toma toma uy, uy ahí está shit oye ahí está yuki payaso, payaso que raro esto toma uno más uno más se acabó ah, ese será el great bueno, otro, 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 otro ahí está vamos, vamos uy, uy uno más, uno más se acabó hey 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 ahora ¿cuál es? ah, upa ¿dónde están? ¿dónde están? faltan dos faltan dos faltan dos va a escupir va a escupir uy, uy, uy oh no uy, 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 uy no, no, no shit qué, ¿dónde puedo dar a esos dos? me está complicando aquí las cosas tú, tú, tú ahí está ahora son plantas carnivoradas uy, 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 uy venga, menos faltas tú, faltas tú power up ahora que viene ah vienes tú uy, uy, uy uy, uy ahora qué hice uno más y se acabó ahí está puede faltar mmm estos son todos, ¿no? ah la bruja oye, oye, oye no te me acerques no te me acerques un patín, un patín un patín paak paak vete pa acá, vete pa acá no, no, no uy paak uno más, uno más ahí está vamos a caer de por acá nada bueno, pues ya no me mudo creo que ahora sí ya viene el final y aquí ahí viene este científico científico loco toma, toma ahí wey le falta un poco falta un poco uy ya se acabó ahora solamente falta oh qué demonios maldito viejo ahí está tumbletopo tumbletopo bueno por suerte pude terminarlo con un crédito y pues ya solamente quedamos los horas y también los créditos pero del del juego el staff hay unas calaveras contra nuestros jugadores planner Makoto Kikuchi los programadores Hidemi Hamada Kei Ichikawa y una M no sé qué ahí donde M Sano diseñadores Atsushi Takahashi Ryohei Hirakata Toma Arakawa más diseñadores Oguri Noriyuki Morita Yasuko Kuro Kuro Iji sonidos me imagino que los efectos y la música Tonsato Seila Mr. Mr. K Muy buen juego Hardware Ah también recordar que este fue un juego de DataEase una empresa muy buena en aquellos años y pues ya sería todo muchas gracias por haber visto este video en incongruente games y bueno si llegaron al final de este video espero o más bien es seguro que están suscritos por eso lo están viendo y si no pues suscríbanse que se verán más más gameplays en el canal principal de Jack Incongruente estarán los que son las las reseñas no sé si pasarlas también para acá o aquí que sean pura vacina de videojuegos pero aquí pues también estarán los aquí siempre estarán siempre estarán gameplays y pues muchas gracias por llegar hasta aquí revisen la página de Incongruente Incongruente Byte y nos veremos en un pues próximo gameplay algún juego clásico o puede ser incluso otra cosa pero de antemano muchas gracias por estar aquí nos vemos en otro video chao